Hola, mi nombre es Anthony, profesional de ventas aquí en Eastchester Chrysler Jeep Dodge. Y hoy nos estamos preparando para este fin de semana de día conmemorativo con gran especiales disponibles para usted. Se lo garantizo, ni la competencia ni ningún otro dealership va a poder compararse con los especiales que tenemos disponibles este fin de semana. So por favor, venga a visitarnos aquí en Eastchester Chrysler Jeep Dodge, donde siempre lo tratamos como familia. Gracias. Gracias.